Mi compa Leo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, estamos bien aquí, este, esperando lo más emocionante de hoy en día. Es emocionante porque tienes varias entrevistas con alguien, ¿qué no, por allá? Sí, así es, con el compa Lalo y el curot. ¿El compa Lalo de dónde? El compa Lalo de aquí de Los Ángeles. ¿Y cómo se llama, donde trabaja? ¿Dónde trabaja el compa Lalo, dónde trabaja? El compa Lalo se trabaja en Chetinos Motors, aquí en Los Ángeles. Órale, y este va a ser, este, uno de nuestros hosts, el que va a hablar acerca de mi, del gato, o acerca de los carros, o qué va a decir, mi amigo. Ok, el compa Lalo, claro, va a introducir su, su car dealer, donde él vende sus carros. Muy bien. Y este, que esperemos que, que esté emocionado él aquí también junto con nosotros. Yo te voy a dar poquita de emoción para, para que empiece la cosa alegre, mira. A bailar la cumbia, vamos a brincarla ya. Vamos a bailarla mucho. Nada más, no te hagas el rogar, hey. Vamos a bailar la cumbia. Vamos a decir salud. Ahí le quedó, mi compa Lalo. Hay que estar alegre, si entonces trae uno, dos, o tres invitados ahora. ¿Con quién le gusta empezar, aunque vamos a dejar el gato, hasta el último, no? Ya se preparó un chiste, digo. Muy bien. Bueno, vamos a introducir ahorita a mi compa Lalo, el dueño del carro, del car dealer de aquí de Los Ángeles, Chetino Lutters. ¡Órale! ¡Compa Lalo! Este compa Chetino, Chetino. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Chetino? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias aquí, gracias por la entrevista. Aquí estamos, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Usted parece que viene de por allá de Jalisco porque está tan bien pelón. Sí, sabes que sí, ¿eh? Mira. Pero sin albur. Es de Jalisco, pero bueno, ahí andamos. Básicamente sí, tengo la greña con morrigo tomás, pero con este calor me la tengo que cortar. No es cierto, estoy jugando. Chetino. Muy bien, amigo. Mi compa Lalo. Hola, Mr. Hollywood. Sí, dime, amigo, te escucho. ¿De dónde usted es para que la gente sepa por si ocupa un burrito, un caballito, una buena yegua fina con llantas del año? ¿De dónde es usted para que sepa la gente? Soy de la Ciudad de México. Soy de la Ciudad de México. Órale, o sea que ahí pura cumbia, pura de changa o qué? Somos, 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 este, cumbiaveros, alceros, bachateros. Un poquito de todo. Gracias a Dios, un poquito de todo. Y este, y aquí estamos en Los Ángeles trabajando, echándole ganas. Venimos al sueño dorado de hacer billetes, pero no, al contrario, estamos endeudados con todo este país. Lo importante es que hay buena, buena idea para atraer a la gente. ¿Cómo invitamos a la gente que vaya a ver ahí el, 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 el lote de carros? ¿Cómo los invitamos a ver? Ah, mira, bien sencillo. Nada más les digo que vengan aquí al 3235 de la Peck Road en la ciudad del Monte California. Y si nos están escuchando ahorita, cualquier carrito tenemos ahorita, los tenemos aquí. Pero si vienen ahorita, o cualquier día, una semana, dos semanas, vamos a dar 500 dólares de descuento. Aquí yo se los prometo. Lalo, el dueño de Chetino Moros, ubicados en el 3235 de la Peck Road en la ciudad del Monte. Tenemos cualquier carro. Y si no lo tenemos, nosotros se lo conseguimos. Claro que sí. Ahora, estamos en la Peck Road y ¿cuál otra calle cruza? Mira, estamos exacto, te voy a decir dos ubicaciones, estamos entre la, entre la, la Peck Road la que corre, estamos entre la Valley y la Garvey, en medio de las dos. Entonces, para que, para que la gente sepa, están por la Peck Road, entre la Valley y, y la Garvey Avenue, la Garvey Avenue. Estamos entre esas dos, entre esas dos. Dígalo más despacio para que entienda la gente. Estamos entre la Valley Boulevard y la Garvey Avenue. Ok, entonces, está en la Peck Road, entre Valley y la Garfield. No, sí, esta es la, 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 la Peck, la, la Valley Boulevard y aquí está la Gar, Garvey Avenue. La Garvey, órale. Ahí, Garvey, ahí, Garvey, en la Peck Road. Ahí mero, sí, claro que sí. Ah, así ya saben. ¿Y cuál freeway pueden agarrar para llegar allá? Uy, bien sencillo, mira, si te vienes por el, si bien de Los Ángeles agarras el freeway 10, y te bajas en la salida, en la Peck, en la Sur. Sales y hasta, hasta donde topas con, con, hasta donde topes, te vas a, vas a dar vuelta mano derecha, hasta donde topes. No te vas a dar vuelta a la izquierda, hasta donde se termina la calle, mano derecha, y estamos ahí en la esquina. Bien sencillito, bien sencillito. Entonces, si yo voy de acá del lado de, de Los Rams, la serie de, de Inglewood, voy a ir a agarrarme el 105 freeway, rumbo al este, y luego voy a agarrar el 110, rumbo al norte. Y después, y después de ahí vas a agarrar el freeway 10, agarras el freeway 10, este. El freeway 10, como que voy a San Bernardino. Exactamente, el freeway 10, este. Y luego, allí después, me voy a salir en la Peck, ¿o en cuál me voy a salir? Te vas a salir en la Peck Road, a la Sur, porque está a la Norte y el Sur, te sales en la Sur, te vas a derecho. Ándale, eso es importante, entonces, me salgo en la Peck, y luego me voy al Sur, como que voy para Tijuana. Como si fueras para Tijuana, exactamente. Ándale, y después, cuando ya me voy para Tijuana, por la Peck Road, voy a llegar a cuál, a su, a su dirección, al 32, ¿qué? Vas a tu parte, vas a tu parte con la, con la, con la, con la Peck. Esa, haz de cuenta que te bajas así de freeway, y esa te va a salir hasta la Peck, a mano derecha, y es el, y es el dealer que está en la esquina. Ah, perfecto, entonces no tiene jierra, me voy por cualquier freeway que vaya, me voy al Downtown de Los Ángeles, y ahí agarro el 10, rumbo al este, me salgo en la Peck Road, y le doy vuelta a la derecha hasta donde tope. Hasta donde tope, y ahí vas a mirar el dealer, ese primer dealersito que tenemos en la esquina, el 32, 35, como te estaba diciendo. Qué chulada, ahora sí ya sé, para mi tía, y mi tío, que no saben cómo llegar allá, se agarran en el bus, imagínense, que se fuera en el bus, se tendría que ir por el, por el, la, Freeway 10, se sale en la Peck Road, y le da, vuelta a la derecha al vacilón, y luego ya llega hasta donde tope, en el 32, 35, es cuando, tú tenías la edad, tú tenías 32, y mi compa, este, Mr. Halibut, tenía 35, 32, 35 de la Peck Road. 32, 35, sí, 32, 35, nuestras edades, 32, 35, sí, sí. Ándale, ahora sí ya llega, mi tío y mi tía, en el vacilón, y si lleva un carrito, se lo puede usted agarrar de, como de, un down payment, ¿o no? Oh, claro que sí, 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 también están, así como decimos, los carritos, que ya no existen. O sea, que si está medio carcanchita, si está medio carcanchita, usted, Tomo, le da un buen crédito, para que agarre uno más bueno. Le agarramos lo que sea, bueno, de carros, ya, bueno, de carros. Hablando de carros, hablando de carros, ahora. Ya si Mr. Halibut le acepta, pues, depende de él, ¿no? Así que ahí, lo negocia, ahí negocié lo con él. ¿Te agarraron o no? Ah, con nomás, este, si es estándar. Ah, no, 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 ya, 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 ya. Y recuerda, mis amigos, aquí en el car dealer de Chitino, entras caminando y sales manejando, sí, claro. Ok. No, y sales manejando. Una vuelta por todos los producciones, hey, no, agua no, yo quiero mi Coca-Cola, eso. No, no, pues. Coca-Cola, pero yo con agua, mire, yo con agua, ¿le darán algo, le darán algo a Lalo por enseñar la Coca-Cola? Salud. Sí. O a usted. Sí, claro. Ok, salud. Ya está, salud con agua. Ahora, mi compa Lalo, ¿usted cree que esos carros llegarán a la Ciudad de México o hasta, o hasta Argentina? No, esos carros están yendo a cualquier parte, a cualquier parte del, a donde quiera que vayas, tú nomás yo te recomiendo que si te vas de aquí hasta, si quieres ir, quieres ir hasta México, llévate lo más importante, un galoncito de gasolina por si te quedas, y también llévate un mecánico buenísimo porque a lo mejor se te va a quedar en el camino. No, no, va a estar bueno, va a estar bueno, no, 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 no. Hay que estar bien seguros que de perdida. se trata de que le digamos a la esposa que ya no cabe que ya no es el mecánico o cualquier cosa porque lleva el mecánico, lleva el tanquecito de gota ya no cabe la esposa bueno, esa está buena pues hay que invitar a toda la raza ahora, tienen que tener buen trabajo me imagino, ¿no? sí, aquí así como decimos, tu trabajo es tu crédito si tu crédito no está bueno pero mientras tengas trabajo tenemos muchas buenas oportunidades para que se vea en el carro es lo más importante, como decimos aquí tu trabajo es tu crédito, aunque tu crédito no esté bueno, tengas crédito, no tengas crédito no tengas seguro bueno de todas maneras aquí en Chichino Moro te echamos la mano, estamos siempre ayudándole a la comunidad hispana al 100% Chichino, yo entonces, aquí voy a venir mi crédito está hasta los suelos le ayudamos a Mr. Hollywood con mi trabajo, sí, claro con el show de Mr. Hollywood, tengo el crédito obvio mira, yo te voy a decir una cosa con Mr. Hollywood para empezar, y aquí ya se puede llevar el carro que quiera y si cualquier cosita si dijera no tengo enganche mira, nada más, mira ahí está el enganche ahí está el enganche nada más y nada menos ahí está el enganche bueno, y qué tal si de cualquier manera va este una persona que tiene 18 años que apenas, apenas está trabajando en el McDonald's también puede agarrar un carrito sabes qué, sí mira, ahorita la financiera es chistosa porque a los primeros compradores 18 son a los que más están ayudando ahorita 18 para arriba hay muchas en el pasado ¿no tienen crédito? sí, entraba un chamaquito de 18 años le pidíamos un cocaño pero ahorita ya 18 añitos bienvenido no necesitas a nadie y solamente con tu trabajito tengas 2, 3 meses también te llevas tu carro y como cuánta lana tienen que tener ahorrada para darles el depósito por ejemplo estamos hablando primeros compradores de 1,500 a 2,000 dólares después llevo un carro de 13,000 dólares excelente y como con y como con cuántas millas más o menos tendría tenemos tenemos variedad mira tengo conmigo de 70,000 60,000 80,000 100 pero casi tratamos de entre 80,000 120 para que muy bien no pues les va a aguantar 10 años para cuando tengan 28 y ya pueden sacar un carro nuevecito que no sí, sí, cierto eso ayuda mucho ayuda bastante si nos llevan clientes que vienen en el pasado después de 3, 4 años vienen a comprar otro carro regresan órale Lalo y por qué le pusiste Chetino Chetino mira ese es es mi apellido de mi querido padre mi abuelo órale Chetino sí yo te tengo una anécdota bien grande cuando yo era chiquito a mí siempre a mí siempre me gustó me gustó fútbol yo quería ser futbolista no pude porque fue difícil después quise también meterme entre el entre el rango de la artisteada también es muy difícil es muy bonita esa carrera pero muy envidiosa y entonces mejor dije en mi mente sabes que yo yo aunque sea tengo que poner mi apellido en alto en lo que sea no me importaba en lo que sea entonces cuando cuando surgió la oportunidad de ponerlo Chetino Moros lo platicamos entre mi familia y nosotros y dijimos hay que ponerlo como Chetino Moros y gracias a Dios hasta ahorita pues es lo que estoy mi apellido lo que desde chiquito yo soñé no lo hice en otras cosas pero gracias a Dios lo hice en mi trabajo qué chulada buena historia buena historia campeonato ahora ahora ese apellido de dónde crees que viene el apellido es 100% italiano mi abuelito en paz descanse él emigró de Italia a la Ciudad de México como a la edad de 30 años solo así como nosotros digamos solos emigró se quedó en Italia ya nunca más regresó a su país conoció a mi abuelita se casó y ahí se murió también en la Ciudad de México nada más que no vaya a ser como el gato que vaya a desconectar el micrófono si no no nos vamos a vivir oiga entonces fuera Mr. Hollywood me voy a pedir chamba ahí está ya compa Lalo una pregunta una pregunta más ¿cómo sería la forma de presentarlo a usted? ¿soñabas con ser el novio de la Ninet Conde? ¿yo cuál es el novio de la Ninet Conde? ¿pensarías tú si hubieras seguido en la artistiada ser el novio de la Ninet Conde del bomboncito? Uy, pues como de que no ¿quién no quisiera? ¿quién no quisiera? ¿quién no quisiera ser novio de esa mujer? yo la conocí en persona incluso yo con ella un tiempo trabajamos en la televisión y este ¿en cuál película? ¿en cuál película? no, no yo es que yo trabajaba en la televisión detrás de cámaras ¿en cuál canal? en el 62 felicidades campeón felicidades y este ¿hiciste algún algún proyecto por alguna razón o no? sí tengo unos cuantos videítos ahí en YouTube que tuve con alternado con unos artistas ¿qué chulada? no de segunda como de quinta me usaban como una una anécdota una anécdota con algún artista el más grandote una anécdota que tengas? mira sí tengo anécdotas tengo anécdotas muy bonitas aunque me llevaba muy bien era con Armando Hernández no sé si te conozcas ese es un buen amigo ese es un buen amigo mío ahora nos llevamos muy bien trabajamos juntos como más de dos años y es una persona que yo respeto y quiero mucho y aprendí mucho de él ahorita ahorita está en la gran liga ese es un buen amigo pero como quisiste seguir la carrera de actor o de cantante o de qué o de cachafás no yo la quería seguir como de lo que me pusieran yo haz de cuenta si tú me dices quiero que me hagas esto en la actuación yo te lo hago tengo bueno yo pienso que tengo facilidad es difícil porque es difícil aprenderte los párrafos es muy difícil ¿le puedes dar un beso a mi compa Mr. Hallibur? perdón ¿le puedes dar un beso a mi compa Mr. Hallibur? ah sí claro que sí un beso digo casi se pasa casi se pasa bueno digamos Juan Palalo ya nos descubrieron me pasé yo también digamos digamos que eso no a lo mejor le puedes dar un abrazo de amigo ah claro que sí ¿cómo no? mira compa Lalo como lo quiero lastimar este condonado y respetos compa Lalo nos conocimos nada más en el Instagram sí y ahí nos conocimos compa Lalo pregúntele a su buen amigo ahora que ya está más este cerquita de de usted pregúntele ¿cómo se sintió? ¿qué? 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 no, no, no sentí un buen abrazo de un amigo sincero porque no siempre se siente lo mismo no siempre es lo mismo sientes ese alejamiento de ti pero yo no lo sentí si yo sentí ahorita un abrazo de un amigo sincero un buen amigo muchas gracias nada más le voy a suplicar y le voy a recomendar algo mi querido Mr. Hallibur que no vaya a pensar usted mal y se vaya a empezar este alucinar un poquito y después va a tener como que como que más cariño si no vais a empezar buen abrazo de mi amigo sabes que este yo no tengo a mi esposa ahorita yo sí puedo hacer lo que quiera pero a ver si viene con su esposa la chingada parece que es muy buen actor y como le iba en la cantada mi compa Lalo pues no me no me considero un buen cantante pero si me puedo decir una canción si también me la canto claro digamos digamos que de todas las canciones que usted las cantaba en el baño o en el campo o en México cual es la que le gusta más una que le gusta más chingón mira es bien chistoso porque era me hace un montón pero ya contamos como en cámara o como ya ves cuando te pasa que tienes un mariachi y que tienes una hora para alquilar no te acuerdas ni que canción pedirle imagínese imagínese que usted y yo estamos allí en la barra imagínese que estemos usted y yo en la barra y andamos ya con una copa y luego se acuerda usted de una de las de las mujeres que tenía o que tiene y luego dígale yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera mija sé que me vas a recordar y recordar y recordar y recordar y recordar puede ser esa ¿cuál es la que? no la otra que la otra la de no la otra la otra de Rafael ¿cuál es la otra que cantaba? mira ya esta se la olvidó aquí a mi se la canta siempre a la oído a mi amigo ya se la olvidó no 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 pero hay chance de aprender puede cantar una de Rafael o una hasta de Juan Gabriel no me importa ¿cuál era la de Juan Gabriel? ¿cuál querida? no no la nueva que salió de Juan Gabriel no pues ya se murió ¿cuál nueva? hace como unos años mira sabes es chico ¿cuál sale el n? ¿cuál era la nueva de Juan Gabriel? la que está ¿cómo empieza? esa le sale bien a Mr. Hollywood ahí te va se la va a cantar muy bien tres dos uno ¿para qué me haces llorar que no ves como te quiero y para qué me haces sufrir que no ves que más no puedo yo nunca nunca había llorado ni menos de dolor y nunca ¿qué tal? ¿me estáñado? no 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 muy buena ahora bien hecho bien hecho ahora yo voy a decirle a los amigos que vengan a buscar un carrito al 3235 de la PEC Road ahí entre medio de la Valley y la Garvey que se vengan en el vacilón de cualquier área de Los Ángeles para que les cante usted ahí esa canción ¿qué le parece? me parece que esa la vamos a cantar sí claro que sí y luego de donde vengan si vienen acá por ejemplo de que vengan de San Bernardino pues que nomás se vengan al West y que salgan en la PEC igualmente se van a salir al sur y hasta donde tope no ahí va a ser al revés se van a salir en la sur entonces le vas a dar giro al freeway así vas a pasar por abajo del freeway del mismo freeway 10 y pasando el freeway 10 ahí está también los dos manos derechas pero igual van a tomar la calle Peck Road rumbo al sur igual al sur y van a salir así como casi nubas como en media U un caracolito van a pasar por abajo del freeway 10 pasando el freeway 10 ahí estamos luego y que se acuerde de la edad de mi compa Lalo 32 y de mi compa Mr. Hollywood 35, 32, 35 hasta el tope en la PEC ahí mero ahí estamos y si viene de Long Beach donde vivía su amiga también Jenny Rivera porque pues no dejó de ser camarada de toda la gente y si viene de Long Beach que también váyanse hacia el norte y luego agarren el 10 y cuando agarren el 10 le van a dar al este o al oeste igual van a agarrar el 10 al este el 10 al igual perfecto entonces no importa de donde venga se va usted hasta el 10 freeway en el bus a mi tío y a mi tía llega a la PEC y se baja por ahí al sur 32, 35 y ahí está la PEC ahí estamos ubicados exactamente no hay pierde ahora supóngase supóngase que viene uno del 605 freeway se va a venir en el 605 va a agarrar el número 10 y va a irse al oeste ¿verdad? exactamente si viene del 605 agarras al oeste y entonces va a dar como una vuelta así como que dice Nú pero de todos modos al sur en la PEC al 32, 35 de la PEC entre la Valley y la Garby y hasta el tope ahí estamos ahí estamos al 100% siempre estamos trabajando 7 días de la semana de lunes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche y hoy domingo de 11 de la mañana a 5 o 6 de la tarde un especial para la gente porque va a ser el día festivo el lunes ¿qué especial le daría? por ejemplo mira ok tenemos un buen especial si la gente viene en 3 de la mañana que hasta el martes también vamos a dar el especial si tenemos cualquier carrito en el especial ¿qué te parece si le damos unos 700 dólares de descuento en el precio que tenemos el carro ah pero ¿cómo no? muy bien nos vamos a dar en los 10 mil órale en los 190 700 dólares de descuento cualquier persona que quiera venir nada más con que mencionen el show de Barcelona y aquí con mi buen amigo el show de Mr. Hollywood le vamos a dar 700 dólares de descuento muy bien ahí está por ser nada más día festivo de semana festiva así que tienen los 700 dólares de mi compa Lalo y por conducto de Mr. Hollywood ahí está el incentivo para que vengan no le fallen perfecto un aplauso muy bien campeón Lalo mucho gusto es un placer saludarlo y qué bueno que está ahí cuando usted le guste nada más digale a Mr. Hollywood hay que ser nosotros y se lo hacen hermanito muchas gracias por tu entrevista espero algún día conocerte en persona es una muchísima persona estamos muy contentos gracias a Mr. Hollywood y gracias a ti también que nos hicieron esta gran entrevista nos sentimos yo me siento como en casa estamos contentos y el día que vengas tiene las puertas abiertas aquí y también para ti yo te digo una cosa si todo el día necesitas un carro para ti yo te voy a dar escucha lo que te voy a decir mi precio de lo que me costó a ti y a Mr. Hollywood ya está y además quiero que me dé el teléfono oiga quiero que me dé su teléfono para apuntarlo de una vez y para que toda la gente lo oiga cuál es el teléfono área 626 542 3208 ese es el teléfono que tenemos disponible de los siete días de la semana 626 542 3208 o sea que la gente que venga de cualquier área y se mira lo que está pasando con Mr. Hollywood y con mi compa Lalo que le llamen al 626 542 542 3268 08 3208 ok 626 542 3208 08 así es más sencillo así que nomás se acuerden del área 626 que está por allá por el área de Lalo donde están los carros allá con mi compa Chitino y que marquen el 626 542 32 08 ¿verdad? sí claro que sí ahí nos quedó pues ya sabe para servir el campeonazo y recuerden entre hoy y mañana son 700 dólares de descuento después son 500 dile al compa Lalo que tu amigo Mr. Hollywood te recomienda para que te dé esos especiales esos descuentos ¿verdad Mr. es mi amigo compa Lalo claro que aquí te damos esos descuentos y nuevamente muchas gracias por la entrevista no hombre un placer miren lo que va a decirle mi compa Mr. Hollywood dice que le va a echar un chiste para que se ría a ver échale un chiste ah híjole pensé que iba a ser hasta el último pero no 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 puede ser el del gato por lo pronto si quiere el del gato sí muy bien sí de una vez llega un amigo y le dice al vecino 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 dígame vecino ¿qué quiere? hay vecino no sé no que lo que le traigo bueno no es buena noticia es una mala noticia dígame ¿qué pasó? mi gato mató a su perro ¿pero cómo? si mi perro es un Doberman mi gato es un doberman por ahí está por ahí está que la vea bien Lalo cuando usted guste ahí está con Mr. Hollywood para hacer el chiste el abrazo y además brindarles un carro con 500 dólares a 700 dólares de incentivo casi casi todo el mes ¿no? sí te lo vamos a dar sí que vengan aquí nada más que digan que escucharon el show y aquí con Mr. Hollywood y se acabó y se arma todo se arma todo listo que lo vaya bien y que tenga un buen fin de semana encantado muchas gracias mucho conocerte un placer un placer Lalo gracias muchas gracias ahí está que les vaya bien señores bueno mis amigos ahí está el Mr. Hollywood ahí están los carros también que hay que ver cómo este los vamos a ir a calar están muy buenos ahí está la troca para la construcción una trocota donde le puede echar usted todos los palos ahí que usted tiene que echarle arena bloques cemento ahí están los carritos pero bien listos para el jale y también obviamente pues los carros se dan para ir a sacar a la familia y ir a dar la vuelta no 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 y con esos incentivos de 500 a 700 dólares yo creo que pueden estar muy buen muy bien agradecidos la gente que que hayan escuchado a Lalo ya que pues también está echándole todos los kilos ahora el fin de semana porque pues echarle un poquito de de incentivos a toda la gente 500 a 700 dólares no deja de ayudar este es un una buena lana en la bolsa y además que salga usted con un carrito ahí a todo dar para que vaya a la chamba y a todos los chavillos también que tienen 18 años y que dicen que no pueden agarrar un carro los chavillos que tienen 18 años y que van a salir del high school y que van a ir a la escuela al college o que van a ir a la universidad ahí vayan con el compa Lalo ahí con el compa Mr. Hollywood para que les den de 500 a 700 dólares todo el mes para que así usted pueda llegar a su trabajo puede llegar a la escuela y en fin hacer todas esas cosas buenas que usted necesita hacer para llevar el pan de cada día también esos que ya ocupan un troque un carrito para echarle más carga pues es muy importante de que vayan ahí con el compa Lalo y que les aliviane que les diga bueno ahí están los 500 dólares aquí están los 700 dólares de regalo por parte de de mi compa Mr. Hollywood y por parte de toda la demás gente como no el caso es de que todos estén pues contentos y además que hayan agarrado ese incentivo ese regalito para que pues vayan a la chamba y estén contentos y saquen a la familia a pasajar de perdida cada semanita dar una vueltecita por ahí les queda muy bien así que vamos a seguir con la buena intención y voy a cantarle un poquito a mi compa Mr. Hollywood ahí le va mi compa Mr. Hollywood ¿me escucha? sí aquí tenemos un Nissan 2013 muy bonito bonito bueno y barato órale para el que se lo quiera llamar está listo este cabrazo listito y le van a dar para que venga por ahí se lo lleven de volada y le van a dar bonito, bueno y barato y le van a dar también 500 y 700 dólares de incentivo claro que si recuerdan tienen que venir y decir que su amigo Mr. Hollywood los recomendó para que Chetino Motors el compa lalo el presidente de la compañía les regale esos 700 o 500 dólares vénganse mi amigo vénganse vamos para allá ok échale por ahí vamos a bailar la cumbia vamos a bailarla ya vamos a bailar la cumbia que hizo Mr. Hollywood no no, no qué chulada campeón así que se cansó para ir allá al baile mi querido Mr. Hollywood no me dios se cansó o no sí lo escucho se cansó andar bailando se cansó andar bailando o no ah no, no claro que no lo que pasa es que ya el señor Kurok ya está aquí con nosotros ya llegó ah no, no qué chulada hay que presentarlo a ver mis amigos ahí está Mr. Hollywood presentando a otro talento de aquí de Los Ángeles a ver le toca presentarlo al señor Kurok el rey de los caminos con su grúa loca ready to go o cómo se llamaba la compañía let's go toying con el señor Kurok órale órale compa Dori mi compa Dori usted se llama Dori no me llamo David González pero me conoce como el Kurok órale cómo 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 le dije cómo le dije David entonces yo no sé cómo se llamaba David González a sus órdenes David González órale campeonazo mi compa David usted originalmente dónde nació yo nací aquí en Los Ángeles California o sea que es barrio de mexicanos o sea que usted es México americano chicano como dicen aquí y de vez en cuando va a Tijuana o no más de y de vez en cuando usted va a Tijuana o no cada rato vamos a Tijuana mexicali y de las partes y de las partes de México cuál le gusta más pues donde son mis padres allá de Jalisco qué parte eran los hombres de dónde nosotros y cómo se llama el pueblo donde son sus papás cómo se llama mi mamá nació en Cihuatlán Jalisco Cihuatlán Cihuatlán Jalisco muy bonito cerca de Manzanillo cómo no este yo soy de Sacualco de Torres así que para ir a Cihuatlán hay que pasar también ahí por Sacualco y luego Sayula Ciudad Guzmán Colima y luego le da la vuelta a Manzanillo y ahí está Cihuatlán y otra cosa más viene de Colima exactamente ¿tú te acuerdas de las zonas rosas? sí las zonas rosas Baudelio que era el dueño de las zonas rosas él era de Cihuatlán ¿oh sí? sí, cómo no cómo no bonito pueblito ahí bonita onda ese pueblito está bien conocido Cihuatlán Jalisco no, no, no qué bárbaro oiga es una chulada esos esas playas que están tan bonitas por ahí oiga es un manjar de agua bonita oiga no, lo mejor esto es que hay allí y usted la manzanilla también la manzanilla incluso hace un mes que acabo de venir allá qué chulada y te llevaste la grúa hasta allá o no ganas me faltan de llevarme las grúas para allá hay muchos males mi compa me imagino que usted es casado o no no estoy divorciado soy padre soltero no, no, no está bien muy bien sería porque a mi negocio a mi hija muy bien hecho bien hecho lo bueno es que todavía anda en la chamba y no se ha cansado de darles raíces a las muchachas primero negocio y ahorita después mujeres ahorita primero no quiero hablar con aquí con una con otra y con otra y yo le quiero dar ese ejemplo a mi hija eso es un valor sal déjeme hacer una preguntita no se me va a decir de que está esperando mi cerebro como el compa Lalo no dice no oiga no, no, no qué buen qué buen coach para su hija y qué buen papá para su hija para enseñarle los buenos valores para hacerla crecer muy bien qué edad tiene su niña tiene 19 años va para Víctor yo la tengo desde que tenía 7 años y sabe y sabe qué es lo que va a estudiar pues mi hija ahorita se acaba de graduar de cosmología tiene su licencia hace pelo y no me acaba de cortar el pelo ayer me corté el pelo porque iba a venir ahora con mi persona felicidades por eso felicidades por eso nomás tiene una sola hija nomás una nomás tienes una hija si quieres mirar no perdido nomás tienes una hija nada más aquí viene un ejemplo mira este un ejemplo que hace el trabajo fija qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué chulada felicidades por eso nomás una hija tienes nomás una felicidades les felicito campeonazo gracias ahora usted trabaja en la grúa los 7 días de la semana los 7 días 24 7 y una de las anécdotas una de las anécdotas que te acuerdes que te diga ay tengo que hacer esto cuál sería una anécdota bonita de servicio al customer no mejor me voy a hacer el servicio ah ok pues sí primero viene la chamba y después la diversión no por eso yo me refiero como una anécdota que se le quedó el carro y que tuvo que ir a pasarle los cables y luego que este por alguna razón después no prendió el carro como una anécdota de bonita de servicio por ejemplo de que le hayas ayudado a alguien y dijiste esta vez no lo voy a cobrar por ejemplo una de esas cosas una vez que fui a hacer el servicio ándale este hay muchas muchachas que te quieren enseñar que no tienen dinero y todo eso yo les cobro por parejo a la gente humilde que me dice me hace falta 20 30 bolas a esas personas si les doy el servicio gratis órale que chulada hay muchachos que te quieren desplashear y que nada yo no yo voy y hago mi trabajo pero cuando una señora yo a veces regalo mi trabajo cuando los miro que si son sinceramente señores adultos o que les hace falta si yo les cobro tanto y nomas tienen esto yo les rebajo lo que tienen yo les regalo mi trabajo eso está eso está bonito eso está bonito que bueno oye eso es de puro corazón de puro corazón campeón que bonito a mi siempre me ha dicho a mi siempre me ha dicho mi mamá hay que comer poquito por mucho tiempo no comas mucho por poquito tiempo muy buena filosofía campeonazo felicidades ahora usted tiene una sola grúa tengo dos grúas y tres trailers que chulada para recoger los carros obviamente si no 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 oiga muy bien hecho oiga todavía tienes tus metas que cumplir en la vida vale do you have goals to meet in life any goals no pues quiero quiero seguir creciendo más el negocio mi meta grande es de tener un troque grande de los 18 winners ahí si está el dinero en cuanto tiempo en cuantos años de aquí en la meta me estoy dando unos 5 años más porque apenas llevo tengo 3 años con mi negocio y apenas tengo poquito lo que tengo poquito ese es un triunfo porque estás pensando en las cosas para prosperar y mis felicitaciones campeón como no ahora el teléfono para que le llame a alguien a usted como un servicio al público lo puede dar me pueden hablar a todas mis redes sociales mi número es 626 202 2558 en facebook estoy como let's go toy ahí hay botones de whatsapp y botones que me pueden marcar en instagram también estoy como let's go toy ahí me pueden marcar hay un botón para que me marquen directo en yelp tengo también hay un botón que me pueden marcar tengo todos los redes sociales en google entonces me pueden marcar me pueden encontrar rápido con let's go toy estás equipado otra vez te pueden encontrar como como let's go toy en español es vámonos toy let's go toy está toda la gente que no sepa por ejemplo que tenga problemas de emergencia que se meta a instagram o todas las redes sociales let's go toy exactamente ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales y ahí estaremos para ayudarles acuérdense el mejor precio de todo San Gabriel ahí está el mejor precio de San Gabriel y de Los Ángeles let's go toy así que y en 5 años va a agarrar un troque de esos monstruos un trocote de esos grandotes en 5 años por ahí nos vemos y si lo agarra antes nos invita a la fiesta para ir a hacer a cortar el listón claro que sí porque Mr. Hallibur dice que va a dedicarle una ¿cuánto tiempo de chistes Mr. Hallibur? un año un año ¿y usted cree que va a aguantar? perdón ¿usted cree que va a aguantar con chistes en un año todo el año? digamos el día que va a ser la cortada del listón de celebrar el troque ¿usted le va a ir a contar unos 20 chistes 50 chistes? anda pues ándale pues o va a cantar una canción a lo mejor le canta la canción vamos a bailar la cumbia vamos a bailarla ya vamos a bailar la cumbia con Mr. Hallibur no 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 saludcita 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 campeón let's go así está como no no hombre saludcita pues le agradezco mucho que haya estado en esta buena conversación campeonazo y usted quiere darle usted así como buen papá un consejo a los chavitos de 13 años a los 16 un consejo pues la verdad quisiera decirles a todos papás solteros que sí existen yo en primer lugar me gané a mi hija me llevo me hablo como amigos y cuando tengo que ser como papá le hablo como papá pero como me gané más su confianza como amigos porque todo me cuenta un vacilo salimos vamos al cine vamos a hacer cosas como si fuéramos amigos para ganarme su confianza así cuando ella me dice papá voy a salir con los amigos váyase sé que voy a gusto que no va a estar haciendo cosas malas qué chulada ahora qué tal si te dice papá quiero tener novio pues sí ya me sucedió pero tuvo miedo al trabajo dije que lo quería a las 6 de la mañana o sea que lo calaste lo calaste a ver si la arma vamos corremos pues sí pues si quiere amiga pues tiene que trabajar qué chulada yo creo que así deben de ser así deben de ser todos los papás mira por ejemplo te voy a presentar a un papá Mr. Hallibur usted un consejo de los 3 a los 16 a ver si coinciden nomás no lo vaya a copiar de los 3 a los 16 ajá bueno yo les doy un consejo de que primeramente digan no a las drogas enfóquense más en el estudio y cuando salgan de la high school no se vayan a enfocar a querer trabajar luego luego al contrario sigan el estudio sigan a la universidad porque la universidad es donde está todo y ahí es donde empieza la magia es donde empieza a ser uno mago eso es un hecho eso es un hecho qué bueno dos conceptos dos conceptos diferentes dos conceptos diferentes para los chavillos de 13 a 16 años están muy buenos están muy buenos yo lo que le diría a uno de los chavillos que está yendo al high school digamos de los 13 a los 16 compa si quiere hacer una taquería y poner una franquicia vaya con mi amigo el let's go toy y él le va a ayudar a hacer una taquería y luego el manager va a ser Mr. Hollywood él los va a correr todos los restaurantes y va a ser un millón de dólares muy bien puede trabajar me encanta ¿qué tal si un novio de tu hija por ejemplo dice oiga ayúdeme a poner la taquería ahí está lo traemos aquí al show de Mr. Hollywood para que se oiga la voz para que miren que sí la realidad es cierto es cierto porque cuando venga el trocote grandote vamos a hacer una fiestota oiga y yo le voy a ir a cantar y yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que me vas a llorar y llorar y llorar y si no mi amigo va a traer el gato también el gato de Hollywood de ahí nadie se escapa ese gato es el que conecta los cables por eso nos estamos huyendo pero al final los desconecta le agradezco mucho campeón gracias let's do toing let's do toing let's go toing let's go toing en todas las en todas las plataformas y ahí estamos campeón que la vaya muy bien felicidades a su hija y este ojalá que pronto nos miremos ok gracias por pronto claro que sí claro que sí que la vaya bien campeonazo gracias buenos consejos buenos consejos bueno yo voy a seguir con la cumbiecita vamos a bailar la cumbia vamos a bailarla ya vamos a recibir a Miss Hollywood vamos a bailar la cumbia con Mr. Hollywood que tenemos Mr. Hollywood tenemos una un saludo nada más aquí con Miss Hollywood que se venga para acá ándele 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 cómo no cómo no qué chelada qué chelada qué chelada qué chelada tenemos la presencia de Miss Hollywood mi esposa buenas tardes buenas tardes buenas tardes oiga ya era tiempo ya era tiempo de que le diera un espacio en la plataforma del YouTube que no claro no pero le estamos preguntando a la señora ¿usted cómo se llama para qué usted cómo se llama cómo se llama Selene Pacheco ahí está la esposa de mi amigo Mr. Hollywood para que todos le respeten como se debe de ser y usted oiga se dedica después de de filmamear y de ayudar a Mr. Hollywood en todos los aspectos hasta para levantarlo en la mañana ¿o no ocupa ayuda él? no él se levanta temprano yo no yo me quedo todavía un poquito acostada entonces él le hace spoiler a usted un poquito qué bueno ahora sí se me fallaron las comillas no 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 bien hecho muy bien hecho oiga este ¿qué le gustaría a usted Selene que algún día su esposo y usted hicieran como como una como una ¿qué le podríamos decir? ¿película? como una empresa nueva como una ¿qué le gustaría hacer en el futuro con su esposo? ¿algo nuevo? como un sueño yo lo estoy apoyando a él a su show a su programa a sus ideas a sus metas que los logre ya que cuando yo estaba más joven estuve en muchos eventos en beauty fallence en eventos de modelaje y él siempre estuvo conmigo entonces creo que ya es el momento de ahora de apoyarlo de alguna manera pues los dos estamos en esto nos gusta nos encanta nos apasiona y aquí estamos todavía ¿verdad? de alguna manera también apoyamos a nuestros hijos a que ellos también hagan lo que a ellos les encanta qué bonito qué bonita pareja qué bonita pareja que estén incentivando a sus hijos y estén apoyando a su esposo esas son las buenas mujeres las meras mujeres que apoyan a sus señores mire qué bonito y qué tal si un día por ejemplo mi amigo Mr. Hallibur este se tardara por cuestión del trabajo dos tres días y no se pudo comunicar con usted y llegó hasta el cuarto día por el exceso de trabajo ¿cómo lo recibiría usted a Mr. Hallibur? mira los tengo muy localizados a todos pero pero pensaría pensaría en el carro en el teléfono con los compañeros los amigos con Instagram Facebook YouTube pero pero nada sirvió eso pero oiga pero nada serviría nada serviría eso estuvo incomunicada no pudo hablar ni buscarlo por ningún lado lo encontraba por ningún lado lo encontraba y se apareció Mr. Hallibur hasta el cuarto día pero no pudo haber usted buscándolo en ningún lado porque no no habría manera la reacción es usted ¿cómo reaccionaría con él? mire si hay comunicación no creo que haya ningún problema de acuerdo estoy con eso pero si de repente se me desaparece y no sé dónde anda pues ¿qué puede pensar uno? no pero él andaba trabajando acuérdese ¿trabajando? él andaba trabajando haciendo entrevistas haciendo entrevistas no no andaba trabajando andaba trabajando él no específicamente en una sola cosa no él andaba trabajando y por alguna razón perdió su teléfono se le fue al agua otra de las cosas es de que se le acabó el lonche que usted le echó y se lo acabó y andaba en la montaña y se perdió se perdió por cuatro días pero después regresó porque ahí empezó sobrevivir él en las montañas comiendo lo que había ciruelas mangos este guayabas no no plátanos no y entonces pues por la gracia de Dios la hizo y llegó a su casa a las cinco de la mañana en el cuarto día acuérdese que esto es actuación ¿cómo reaccionaría? pero que fue algo verídico para él ¿cómo reaccionaría usted? hay dos maneras de reaccionar una a ver que si me preocupe realmente de que si le pasó algo de cómo está y otra pues nomás le mando los papeles y que firme ya ¿verdad? que firme el cheque no el divorcio el cheque bueno este yo me voy a quedar con la primera ah bueno con la primera pues nos quedamos esta mejor porque hay que desearles a ustedes que estén hasta hasta cien años más juntos ¿ok? con sus hijos ¿ok? sí claro que sí gracias ahora mire le voy a cambiar la mente a su esposo le pasó lo mismo a su señora mi querido Mr. Hallibur y llega hasta los cuatro días ¿qué pasaría con usted? no pues yo le dijera preséntamelo por si te tuvo por cuatro días que me tenga a mí también por cuatro días preséntalo pero ¿por qué tiene que pensar en lo más extremo? andaba ocupada este se 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 metió en un enrollo de del del carro y no podía comunicarse venía por el desierto de 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 sonora y pues tuvo que caminar cuatro días para llegar a la frontera o sea supuestamente eso es lo que pasó pero usted que le hubiera dicho bueno cuando ella me estuviera contando todo eso ahora un paso atrás un paso atrás no se lo contó pero ¿cómo reaccionaría usted sin saber nada ¿qué le preguntaría primero? me perdí me perdí ok se perdió ella por cuatro días y usted no sabe nada en el desierto su carro se le atrofió y llegó ya tarde cuatro días más tarde ¿cuál fuera su primera reacción a ella? de usted bueno hay dos una la recibiera bien depende de cómo viniera vestida si viene acá toda chocrosa ¿qué pasó? ¿estás bien? pero si la mirara muy acá muy caminita oye ¿qué fue lo que pasó? ok bueno al menos le preguntaría yo creo que eso es válido si le preguntaría eso está perfecto campeonazo está muy bien porque son moralejas para toda la gente porque hay veces que pasan hay veces de que el hombre se va por cuatro cuatro horas nada más y cuando se va el hombre por cuatro horas y regresa a la casa ¿ya hay bronca? bueno con nosotros nunca ha pasado eso no supiéramos cómo no supiera cómo reaccionar pero este nos hemos ido una hora media hora así que a la tienda o algo pero por cuatro horas nunca ha sucedido ¿cuatro horas? campeón ¿te vas a trabajar? no, pero él dice que no trabajar sino de repente pero ahora usted está hablando de cuatro días ¿verdad? no, pues yo creo que se me parara yo le aplaudo yo le aplaudo oiga ojalá que siempre le deseo que pase eso porque no es bueno que se enoje así que bueno ya hablando sobre esto ¿cuál es su meta de usted señora Selene? ya sé que le va a ayudar ya sé que le va a ayudar a su esposo ya sé que va a hacer muchas cosas pero dése un tiempecito para usted por ejemplo y decir yo quisiera hacer esto en cuenta de su esposo pero que usted lo iniciara ¿tiene como por por decir como una idea o no quiere hacer eso? porque no todos no todos podemos hacer esas cosas a mí me gustaría regresar nuevamente a la televisión a las cámaras a las filmaciones tengo ganas de trabajar en una película cristiana anteriormente trabajábamos en películas mexicanas películas pues de narcos usted entiende policiacas con historias que la verdad no daban un mensaje bueno a la comunidad me gustaría más algún mensaje positivo que se pudiera trabajar y que hubiera un personaje para mí pues sabe que siempre me quiero traer esos chichincle no 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 déjame te digo eso es bonito lo que están haciendo y si lo está pensando lo está decretando y se le va a conceder definitivamente yo creo en eso oiga así que felicidades por ser papás por ser papás ahora hablando de hijos yo tuve seis y tengo seis y yo sé que no todos son iguales usted tiene una fórmula para cuando hay una discusión por ejemplo de que no laiga o los deja más que nada la comunicación es importante yo imagino siempre entre papás e hijos a veces necesitamos expresarnos desahogarnos dejarnos que ellos hablen y expresen sus sentimientos sus corajes sus inquietudes sus dudas y después nosotros ser parte de ese acoplamiento para que ellos vean que que los podemos escuchar como padres pero también los podemos aconsejar que chulada felicidades usted que diría mi querido este Mr. Halibut se aventaría un chiste o un besito de comedia como en relación de darles un consejo o quiero opinar me aguento un chiste bien porque es risa como no échselo échselo como no si seguro ese es un chiste de un perico órale un borrachito va pasando todos los días pasa por el mismo lugar y va así todo todo bien alegre entonces el periquillo le dice hola pinche borracho ¿eh? quien me habló ¿eh? siguiente día hola pinche borracho ¿eh? me digo perico me las vas a pagar me digo por esto se va al cuarto día vuelve a pasar el mismo borrachito ¿eh? que borracho bien amigo perico ya me tienes harto agarra un palito y el perico se empezó a inflar se va al quinto día pasa el borracho con su esposa pero no va borracho porque va con la esposa va caminando y la esposa está embarazada va caminando bien acá y el perico lo ve y dice no se es tan gacho sacale el palito se sienta regacho fuimos a bailar la cumbia ya regresamos con mi compa Mr. Hollywood aquí estamos aquí estamos todavía despedimos a Miss Hollywood también por favor lo que quiera lo que le guste adherir estamos en la despedida nos falta alguien nos falta alguien lleva por las pizzas nos falta alguien de entrevistar o ya acabamos no ya acabamos ya no vinieron los demás tuvieron compromisos entonces no pudieron llegar pero teníamos lo importante lo importante es que ya concluimos pero tuvieron compromisos no pudieron llegar no hay problema no hay problema algo con lo que usted quiera despedirse después de la bailada claro que sí quiero darles las gracias al compa Lalo con su Chetino Motorhound con Let's Go Ready Let's Go Toy perdón Let's Go Toy Let's Go Toy con la grúa loca de señor David David y pues a mis cosas a Miss Hollywood y a todos los compañeros que no pudieron llegar pero que sé que querían venir y este pues muchas gracias a todos a Salvador Preciado este TV Live TV perdón y pues aquí estamos listos para todo cuando ustedes se les ofrezca háblenme y les hacemos entrevista también para que estén en el aire en YouTube eso es un hecho campeonazo pues le agradezco mucho que la pase bien y que tenga un buen fin de semana entre mañana lunes todavía que ya ahora nos acabó el día como quien dice pero hay que ir a celebrar de todos modos ¿no? claro que sí ay también quiero decirles a todos 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 Estados Unidos feliz día del Everday que se celebra mañana lunes que chulada y un saludo que les gusta encantar hey Lalo bien hecho que vienes buen trabajo Mr. Toyn Mrs. Hollywood chulada una bulla ahí a todas ahí le va la canción gracias señores hasta luego gracias